En la Semana del Medio Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Nación y Fundación Tamayquén, hemos liberado aves autóctonas que han sido decomisadas del tráfico de fauna. Así que es una muy linda acción donde participaron los vecinos de la isla y sus niños han liberado las aves. Eso también deja una enseñanza a los chicos de cuidar la naturaleza, de que los animales deben estar en su hábitat natural y no encerrados. Así que bueno, fue una jornada muy linda y muy importante también para el medio ambiente porque se han recuperado todas estas aves. Muy contentos todos desde el equipo de CONSANFER, trabajando siempre en conjunto con Fundación Tamayquén, con el Ministerio de Nación y Ambiente. Así que nada, felices y muy contentos de que la comunidad isleña haya participado en esta suelta de las aves. Que culmina, digamos, una de las etapas más interesantes que tiene el trabajo que hacemos nosotros cuando hacemos rescate de fauna, sobre todo de ejemplares que están de alguna manera sujetos al tráfico ilegal. Esos animales pasan por un procedimiento que es de recuperación en una cuarentena y una vez que tienen el alta veterinario y sanitario, comportamental también, son liberados nuevamente a su zona de distribución natural, que es justamente en gran medida esta zona del Delta del Paraná, en la Reserva de Biófera. En este caso eran ejemplares que habían sido capturados de la naturaleza sin ningún tipo de autorización y pensemos que cada vez que se captura un animal en la naturaleza, probablemente mueran muchísimos más que nunca llegan a ser comercializados. El programa Delta que tenemos en fundación tiene como objetivo recuperar fauna, recuperar flora, colaborar con la biodiversidad de la zona del Delta, de los humedales, así que en este marco hoy nos sumamos a la liberación. Nosotros tenemos nuestro centro de recuperación de especies que trabajamos en articulación con la Brigada de Control Ambiental, con Fauna Nación, por suerte tenemos las instalaciones apropiadas y el equipo formado para este tipo de trabajo. Una experiencia divina, al venir con mis hijas y vecinos también de acá, para ellos es una gran cosa, un gran ejemplo. Ellos siempre viven rodeados de naturaleza y esto ayuda más, ideal para los chicos.